Al escuchar los gritos de auxilio salieron de sus viviendas los vecinos de la cuadra 5 del Girón Sol de los Andes en Huancayo. Los pobladores retuvieron a Julio Cerrón Aliaga de 24 años, a quien amarraron de pies y manos con la soga de los carneros que habrían intentado hurtar. Cerca de la una de la tarde de este 17 de agosto, Lila Ingarruca notó que una persona había ingresado al patio de su domicilio y habría intentado hurtar dos carneros. El sujeto, al ver que la dueña de la casa pedía auxilio, habría intentado darse a la fuga. Sin embargo, sus vecinos, al retenerlo, trataron de hacer justicia popular. El sujeto fue detenido y trasladado hasta la comisaría de Huancayo, donde es investigado por el presunto delito de tentativa de abigiato. Asimismo, se habría mostrado agresivo con los policías frente a las diligencias que se realizaban.